Ser un buen periodista no basta, es necesario ser honesto y seguir las leyes de Dios, de tal manera que las personas sepan que pueden confiar en ese profesionista, aseguró el director general del semanario, La Voz del Pueblo, Alejandro Gallegos León. Al llevarse a cabo los festejos del aniversario número 17 de este semanario, con una charla entre periodistas, especialistas en comunicación y leyes, su director destacó la importancia de generar confianza en las personas, ya sean lectores, televidentes, radioescuchas, quienes serán los que confíen o no en los medios de comunicación a los que representan, sobre todo en tiempos difíciles, como lo es la situación generada por la pandemia del COVID-19. Es por ello, resaltó Gallegos León, que en el semanario a su cargo se busca siempre sumar a la verdad y servir de esta manera a la sociedad. A los lectores, al público, durante estos 17 años seguimos todavía, vamos por más, como bien dices, vamos por más años de trabajo, más años de servicio, informando a la sociedad tabasqueña, creo que es un medio de comunicación de manera plural que se ha logrado impactar dentro del ámbito social, político, cultural, económico, religioso. Publico citas bíblicas, eventos, actividades de las iglesias, reportajes, crónicas, columnas. Y a todo el equipo que ha colaborado con un servidor siempre he dicho que se puede hacer un periodismo limpio, honesto, transparente, educado, respetuoso. Un servidor está formado en la Academia del Derecho y siempre yo digo que respetemos la ley. Si nosotros respetamos la ley, vamos a llegar muy lejos, vamos a avanzar. Si se respeta el marco jurídico, el marco de la ley. Durante la charla, el vocero del Ayuntamiento de Sendro, Juan Carlos Castillejos Castillejos, destacó la importancia de la transformación de los medios de comunicación. Lograr sobre todo impactar a esta generación que no vive sin tener el teléfono en la mano, si no se preparan para ello, para este ya cambio definitivo, pues ahí se van a quedar, hay que irnos a lo demás. Creo que los medios van a tener que encontrar otro mecanismo de financiamiento vía las redes sociales y creo que también es la investigación periodística la que les puede dar una mayor fortaleza, que no lo dejen en solo una nota y ahí se murió la nota. El evento que tuvo lugar en la Universidad Alfa y Omega contó con la presencia también del rector de esta institución educativa, Teófilo Cruz Guzmán, quien invitó a todos los profesionistas a ser siempre respetuosos. Yo pienso que antes de ser periodista o comunicador somos hijos de Dios y antes de hacerle daño a una persona a través de un comentario debo de tener los valores que Dios ha puesto en mi vida. En todas las profesiones siempre debemos de buscar el bien común. Además participó el columnista Víctor Manuel Acosta, quien destacó la importancia de la constante capacitación de los profesionales en comunicación. Finalmente se llevó a cabo la entrega de reconocimiento a quienes participaron en esta charla y el agradecimiento al director general de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, José del Carmen Chablé Ruiz, por el apoyo y su cercanía con los periodistas de la entidad. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez para Noticias TVT, Flor García. Gracias. 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 Gracias.